¿Qué es la política pública? La Secretaría de Gobernación, un espacio para la protección de los derechos humanos es fundamentalmente para defensores de derechos humanos. Después, artículo 19 posicionó en el debate público con mucha preocupación y con mucha intensidad el hecho de que los periodistas también están siendo gravemente afectados por acontecimientos muy graves, violatorios de derechos humanos por amenazas, hostigamiento, agresión física, detenciones, amenazas cibernéticas, en fin, hay una cantidad muy importante de violaciones a los periodistas. México, desgraciadamente y en relativamente poco tiempo, pues se ha convertido en uno de los países más riesgosos para defender derechos humanos y para ejercer la libertad de expresión. Está muy vinculada el despliegue de las fuerzas federales sobre nuestro territorio con el incremento brutal de homicidios en nuestro país. Entonces, claro, ese cóctel de aterrizaje, salida de las fuerzas federales, impunidad, ¿no? Sabemos que México es uno de los grandes problemas que padece nuestro país, es que no se persigue a las personas que cometen delitos o si se les persigue no se les encarcela. El grado de eficacia de nuestros sistemas de procuración de justicia es muy bajo y por lo tanto hay un clima de impunidad en el cual las personas que han decidido cometer un delito saben que hay muy poca probabilidad de que se les encarcelen, se les detenga o se les sancione. Y sobre todo si forman parte del gobierno. Es alarmante saber que el artículo 19 señala que el 48% de las agresiones a periodistas vienen de funcionarios gubernamentales. Está detrás del discurso de los derechos humanos. Esos derechos humanos los tenemos que adecuar culturalmente, o más bien las personas los tienen que adecuar culturalmente a sus necesidades. México es un país muy diverso y en eso estriba su riqueza. Y por lo tanto los derechos humanos son una agenda muy conveniente, pero tiene que tomar en cuenta que hay esa diversidad y esa pluralidad y que esos derechos deberían de ser comprendidos en función de esa diversidad, de esa pluralidad y de esa riqueza. ¡Gracias!